Y vuelve un infaltable. Había muchas personas que nos habían mandado mails diciendo qué está pasando, que no viene hace tanto tiempo, andará de viaje, en otros menesteres. Pero hay personas que quieren saber la verdad de la milanesa, digo, con los casos judiciales que están en el foco informativo en el día de hoy. Vamos a conversar de dos hechos en particular. ¿Con quién? Con nuestro columnista habitual de Díaz Martes. Habíamos tenido una laguna, una suerte de brecha, pero ya está de vuelta. Para poner los puntos sobre la silla, señoras y señores, es una nueva entrega de la franja de Daza. El penalista Mauricio Daza ya está acá. Profesor. ¿Cómo está usted? Tantas lunas. Tantas lunas. Parece que estamos muy ocupados. Bueno, muchos juicios, muchas cosas. Estamos en varios casos. Y además, bueno, la vía, pero acá hemos vuelto. Fantástico, muy bien. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy, Mauricio Daza? A ver, vamos a hablar por lo menos de dos cosas. Vamos a hablar de la situación de Marco Enrique Ominami. Marco Enrique Ominami ha estado involucrado en varias polémicas. Vamos a colocar al centro de la polémica. Perfecto. ¿En qué polémicas ha estado involucrado? Bueno, la primera, que es algo bastante conocido, tiene que ver con el financiamiento que habría recibido de la empresa SQM. Claro. ¿Y cómo habría recibido este financiamiento? A partir de la misma metodología o modalidad que se ha imputado respecto a los demás políticos involucrados. Claro. ¿Qué involucra esto? Esto involucra que esta empresa, controlada por el inefable, yernísimo... Casi intocable. Esernísimo. Este es el verdadero intocable. Sí, claro. Este es de verdad. ¿Ustedes creen que manda aquí el presidente de la república, la gente del Congreso? No, pregúntenle a este señor quién manda en Chile. Julio Ponce Leroux, que es controlador de SQM. Bueno, la empresa que él controla habría realizado un conjunto de aportes a la política... Claro. ...que habrían sido gestionados por este señor, Patricio Contese. Claro. ¿Y cómo se concretaban estos aportes? Sencillo. Lo que ocurría era que el señor Contese pagaba facturas que daban cuenta de servicios que en realidad nunca se habían realizado. Claro. Y con ese pago de facturas, entonces, determinadas personas, que habitualmente eran como palos blancos, en este caso se imputa a esta categoría Christian Barner... Claro. ...que es una persona cercana a Marco Enrique, recibía estas platas, insisto, por servicios que nunca se habían prestado. Entonces, de alguna forma, pagaba los gastos de campaña de un candidato. En este caso, este sería básicamente el dibujo. Ajá. Ya, entonces, bueno, él ya había sido formalizado, Marco Enrique Ominami, por estos hechos. Sin embargo, ahora la situación es distinta. Claro. Esta semana fue formalizado, pero fue formalizado por fraude a subvenciones fiscales. Claro. Así se denomina el ilícito. Así es. ¿Y cómo se concreta esto? Vamos a tener que borrar esto, pero la verdad es que... Perfecto. Digamos que Marco Enrique, a día de hoy, está con firma mensual, a raigo nacional, también, a raíz de delitos tributarios reiterados. Esa es la figura también que se le imputa, ¿no? ¿En qué consiste? A ver, para que ustedes sepan, de repente las personas no conocen esta información, en Chile existe un mecanismo de financiamiento público a las campañas políticas. Claro. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, un candidato, por ejemplo, Marco Enrique, se postula a la presidencia de la República. Claro. Entonces, él lo que hace, una vez que termina, su campaña rinde los gastos. Acompaña boletas, facturas, dice, mire, ¿sabe qué? Tuve que contratar publicistas, tuve que contratar un camión, una productora, qué sé yo. Y se lo rinde al CERVEL, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el CERVEL? El CERVEL le devuelve parte de la plata. ¿Le devuelve todo el gasto? No. De acuerdo al número de votos. Hay un tope. ¿Y cómo se calcula ese tope? Mil pesos, miren, para que ustedes sepan, mil pesos, ¿luca por voto? Por voto obtenido. Perfecto. Cuatro céntimos de UF. Ajá. Entonces, según los votos, ese establece el techo, se rinden los gastos y se paga hasta ese techo. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Marco Enrico Minami rindió los gastos de su campaña del año 2013. Claro. E incluyó dos facturas. Facturas que vienen de una empresa de este señor, de nuevo, Christian Barber. Claro. Y estas dos facturas dan cuenta de dos gastos. El primero eran 170 millones, 800 mil pesos. Ya. Esa era la factura número uno. Y la factura número dos eran 180 millones de pesos. Perfecto. Por gastos que decía que una empresa, Conozur, del señor Barber, había hecho a la campaña de Marco Enrique. Marco Enrique lo había pagado, entonces se pide la devolución. Claro. Bueno, resulta de que... Saltaron los tapones ahí. Claro, Cerver dijo, a ver, señor, estas dos facturas no me cuadran porque los papeles que usted me acompañan no justifican que esos gastos se hicieran. Claro. Entonces Marco Enrique respondió y dijo, no, pues la candidatura. Estos gastos se justifican porque resulta que el señor Barber lo que hizo fue pagarle a un publicista brasileño. Claro. Que le dicen duda. Aquí está. Y él, ahí, usted lo conoce. Ahí está. Yo, Santana, no lo conozco personalmente. O sea, conoce la foto, digamos, para que no haya, digamos, duda. Porque si no, probablemente no estaría en este programa, sino que estaría en algún paraíso no fiscal, más bien natural. O estaría llamándome a mí o algún colega equivalente. Bueno, pero el asunto es que el señor... ¿Quién es Joao Santana? Joao Santana es un publicista brasileño. Entonces lo que dijo, mire, ¿sabe qué? Esto se justifica porque la empresa, el señor Barber, le pagó al señor Joao Santana todos los gastos. Y yo, bueno, resulta que le preguntaron a este caballero. Y yo, sí, es verdad, yo hice una serie de servicios, pero la verdad que fueron gratuitos. Claro, ad honorem. Ad honorem. O sea, le hice un video, lo ayudé con la fabricación de un logo, pero yo no cobré nada. Entonces ahí dijeron, ah, ahí vino, ¿quién? La fiscal Jimena Chong. Exactamente. Una de las pocas personas que mantiene la dignidad del Ministerio Público. Y bueno, en estos casos, por lo menos, de corrupción. Y dijo, ¿sabe qué? Esto es delito. Al parecer, vamos a formalizar a Marco Enrique. ¿Por qué? Porque finalmente obtuvo una devolución electoral a partir de información que era falsa. Y a partir de esto, entonces, fue formalizado, quedó con precautoria. Y lo que va a pasar es que él va a tener que enfrentar un juicio oral. Y va a tener entonces que, en ese contexto, determinarse si es culpable o inocente de estos cargos. ¿Qué es lo que dice Marco Enrique? ¿Qué es lo que dice? Dice, es que, ¿sabe qué? Yo no tengo idea cuáles eran los gastos de mi campaña, porque yo soy el candidato. Claro. ¿Cómo voy a estar a cargo de ver, digamos, la boletita? ¿Cómo voy a estar a cargo de ver... No, puedo tirar el colner y ir a cabecearlo. Claro, eso es lo que dice él. Pero bueno, la verdad es que todo indica que el señor Barner y el señor Enrique son personas bastante cercanas. Y además hay que recordar que esta imputación no es la única. También está la previa, que es la que explicamos antes, vinculado con SQM, con TC y la empresa de Julio Montserrat. Digamos que acá entre medio también, abogado Daza, está el temita de este avión famoso que le habrían prestado a Marco Enrique para viajar por Chile cuando estaba en campaña también. Cosa que ellos declararon como gasto, pero también había sido un préstamo de la empresa OAS. Pero por supuesto, bueno, acá nos vamos entonces a borrar un poco esto. Claro. Pero hay algunos personajes que se van a mantener en esta historia. Vamos a cambiar al señor Joe Santana por el nexo brasilero. Parece que le gusta Brasil a nuestro amigo Marco Enrique. Tiene una cercanía, ¿no? Yo no lo culpo, es un hermoso país que duda cabe. Sin embargo, el punto es el siguiente. Nuestra legislación establece la prohibición que exista un aporte para campañas políticas desde el extranjero. La ley lo prohíbe. Bueno, resulta que se descubrió de que en Brasil hay una empresa inmobiliaria que se llama OAS. Esta empresa está vinculada con un caso que ha sido bastante famoso y que se le denomina Lava Yato. Tiene una serie en Netflix también que se llama Omecanismo, que se las recomiendo, que está muy buena, que explica completamente todo este tinglado. Yo también se las recomiendo, es una muy buena serie. Y además se ve las similitudes con los casos chilenos y cómo allá en Brasil la justicia parece que sí tiene más consistencia que acá y los arreglazos no son tan viables. Bueno, por lo menos como en Chile. El punto es que Lava Yato, ¿por qué? Lava Yato se le rumina a estos lugares donde lavan autos y muy cerca de estos lugares había una entidad de cambio, una empresa de cambio que era la que servía para poder distribuir pagos. ¿Y estos pagos cómo se concretaban? Coimas. Esto se concretaba sumamente fácil. Es decir, empresas constructoras en Brasil se ponían de acuerdo con autoridades de gobierno para asignarse concesiones de obras públicas. Claro. Y a cambio de eso, que todo esto estaba, digamos, arreglado, entonces se distribuían plata. Y estas concesiones además se establecían a partir de sobreprecios. O sea, una obra que salía a mil, la concesionaba el Estado por cien mil y el restante se lo repartían entre todos y una parte le llegaba a todos los sectores políticos. Una de las empresas se denomina OAS y esa empresa resulta que aparece haciendo un aporte directo a la campaña de Marco Enrique que es un avión. Acá dibujamos un avión de guerra. Pero no, esto es un avión privado, ¿no? No era un avión de guerra. Ahora venía con una bomba ese avión, ¿no? Y esa bomba era la que estalló cuando se descubrió esto. Y con sillones de cuero también hay que decirlo. Y con sillones de cuero. Entonces también la fiscal Jimena Chong está indagando este nexo con Brasil. Ahora es bien interesante porque uno de los involucrados en el caso Lavallato sostuvo que tenía información respecto al financiamiento de estas empresas brasileras a la campaña de Michel Bachelet. Sin embargo, él solamente iba a hablar en la medida que le garantizaran de que no iba a ser perseguido en Chile. Y como en Chile no existe un mecanismo de revelación compensada en cuanto a que se le garantice a una persona que haga esta revelación el que no va a ser perseguida, entonces finalmente la persona no dijo nada. Pero hay uno de los involucrados en Lavallato que sostuvo tener información acerca de este financiamiento ilegal. Y en esa materia nadie ha querido investigar. ¿Ese es a lo que se refiere Marco Enrique cuando ayer, luego de ser formalizado, declara yo soy el único candidato que está en esto y deja entrever que hay otros que también tendrían que ser investigados? Bueno, absolutamente. Lo que pasa es que es un argumento un poco tramposo. Porque es verdad que existen otras campañas, la de Michel Bachelet, la de Sebastián Piñera. Hay que recordar que había una empresa denominada Pandemia Producciones. ¿Qué nombre, no? Que al final del año pasado, no por eso, siempre me acuerdo de ese nombre. Sí, claro. Pandemia Producciones, que la dueña fue a declarar a la fiscalía. ¿Y qué es lo que dijo la fiscalía? Sabe que efectivamente emití una factura. Pero esa factura la emití por petición del comando de Sebastián Piñera y básicamente para poder facilitar el pago de eventos vinculados con el cambio de mando. Así es. Cuando por primera vez asumió la presidencia de la República. Claro. Y esto venía de dinero desde ese cueme. De nuevo, nuevamente aparece el inefable Julio Ponce Leroux. Por ahí está Julio, acá, que está siempre dando vueltas. Siempre, ¿no? Siempre ahí. La omnipresencia de Julio Ponce Leroux. Omnipresente, está en todas partes. Sí. Pero además, ¿ustedes saben cuántas veces has imputado por algún delito Julio Ponce Leroux? Cero. Nunca. Cero veces. Sí. Y además, él ni siquiera es investigado, no es interrogado, no es perseguido por ninguno de los fiscales, especialmente Pablo Gómez, que es la persona que está a cargo de la indagación del caso SQM, el hombre de los bigotes. Sí, claro. Por algo los tendrá. El d'Artagnan, ¿usted dice por algo tendrá los bigotes? Por algo tendrá los bigotes. Perfecto. O sea, para arreglarse la vida hay que... Perfecto. Muy bien, bueno, claro, no hay para qué seguir a extenderse. Me parece que queda clarita la figura. En todo caso, yo creo que simplemente él es negligente, no creo que reciba coimas ni nada. Creo que es un pésimo fiscal que hace muy mal su trabajo, sencillamente. ¿Quiere hacer algún cierre respecto a este caso? ¿Quiere que pasemos al segundo caso que tiene que ver con la ratificación en la presidencia, en la dirección del servicio de impuesto interno del señor Fernando Barraza? Vamos rápido, directo al segundo caso. Ya. Todo esto finalmente es lo mismo. Por eso le recomiendo, como tú decías, ver el mecanismo. Sí. Finalmente este es un mecanismo. Da lo mismo las personas que pasen de un lado a otro. Da lo mismo las derechas o las izquierdas. Y este tipo de mecanismo de acuerdo institucional, entre comillas, que es una forma elegante de decir, ¿sabe qué? Arreglémonos todos para tapar esta situación porque estamos todos involucrados. Una expresión de ello es precisamente, a mi juicio, la situación de Fernando Barraza. El segundo tema en esta columna repleta de optimismo y de fe en la clase política. Bueno, hay que tener optimismo. Sí, por supuesto. La primera cosa para arreglar algo es saber el diagnóstico, ¿no? Exactamente. Y en eso estamos. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Se acuerdan de que hace algunos años, cuando empezó el tema de las platas políticas, teníamos un director del servicio de impuesto interno que se llamaba Michelle Llorra? Claro. Y además había una persona que estaba al lado de él, que era el señor Cristian Vargas, abogado y él era el jefe jurídico. Claro. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que esta dupla, específicamente Cristian Vargas, yo diría, en su calidad de jefe jurídico del servicio de impuesto interno, empezó a presentar querellas criminales, donde se estaban investigando facturas falsas por servicios que nunca se habían hecho, pero que habían sido ingresadas en la contabilidad de varias empresas, entre ellas Penta y SQM. Claro. Ahora, resulta que esos pagos se hicieron después para triangular finalmente dineros que fueron a parar a distintas campañas políticas. En ese momento empezó a moverse toda una trama para los efectos de impedir de que estas investigaciones siguieran adelante, y específicamente para que el servicio de impuesto interno no se querellara, porque a través de esa vía el ministerio público estaba investigando. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con el servicio de impuesto interno? Ocurrió que personas como Rodrigo Peña y Lillo, según la declaración de Yorrati y el propio Cristian Vargas, en representación además del gobierno, fueron a decirle, mire, ¿sabe qué? Pare con SQM, hay que tapar SQM, no sigue investigando SQM. Y además para eso mandaron a un representante, y el representante, no tenemos la foto acá, pero bastante conocido, era Samuel Donoso. ¿Y Samuel Donoso quién es? Es el abogado de uno de los principales involucrados en este caso, que es precisamente Patricio Contes, el hombre de confianza. ¿Adivinen de quién? De Julio Ponce Leroux. De Julio Ponce Leroux. ¿Qué rica estandogamia? Es fantástico estandogamia. Está todo vinculado. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Finalmente la presión fue tal que el gobierno de Michelle Bachelet, que también estaba imputada, o por lo menos se estaba investigando, los aportes de pre-campaña que habrían sido recibidos a través de una empresa que se llamaba Asesorías y Negocios, del señor Martelli, y donde habría emitido también facturas falsas, ¿no? Y habría estado involucrado Rodrigo Peñalillo, eso tampoco jamás se quiso investigar mayormente. Bueno, ella nominaba al director del Servicio Impuesto Interno, y resulta que la presión hizo que el señor Llorat saliera. Claro. Para afuera. ¿Y a quién colocaron? Adivinen pues. A Fernando Barraza. Al señor Fernando Barraza. ¿Cuál fue la primera cosa que hizo Barraza cuando llega al Servicio Impuesto Interno? ¿Qué fue? Llega y dice, usted, señor... ¿Poner la foto de la familia? ¿En el escritorio? No, no, no. Puso... No sé, quizás haya una foto aquí de alguno de estos personajes, pero bueno. Ya, ya, ya. Dijo, ¿sabe qué? Usted, Cristian Vargas, usted que ha hecho su trabajo, usted que tiene una hoja de vida impecable, ha estado 20 años en el servicio, con las máximas calificaciones, cuando asumió la dirección jurídica del Servicio Impuesto Interno, cumplió su pega con prescindencia de las personas del poder político económico que pudiesen estar afectadas. O sea, hizo su trabajo bien, usted se va. Usted, para la casa. ¿Por qué? Porque eso dio su pega, finalmente. La verdad que nunca dieron una explicación muy razonable respecto a cómo se fue, pero es evidente que la hipótesis más razonable es que lo echaron porque, obviamente, había hecho todas estas investigaciones y le estaba por seguir investigando e indagando. Ajá. Pero llega el señor Vargas, y uno dirá, oye, pero ¿qué tanto? Si Vargas llegó al cargo y postuló por alta dirección pública, una persona que tiene todo el perfil, entonces... Aparentemente estaba todo en regla. Pero obviamente él cumple todos los requisitos para poder ser el director de esta entidad tan importante en Chile que es el Servicio de Impuesto Interno. Claro, el tema no es tanto como llegó, sino lo que hizo cuando asumió la dirección del Servicio de Impuesto Interno. Lo primero que hizo fue, las querellas que antes se presentaban en contra de todos quienes resulten responsables, ahora se transformaron en querellas con nombre y apellido. Personalizadas. Exacto, personalizadas. Se eliminó esa figura de los que resulten responsables. ¿Por qué? Porque si usted establece que tiene que investigar solo a Juan Pérez, si hay alguna autoridad importante involucrada en los delitos de Juan Pérez, no. Usted no puede investigar a esta otra autoridad, a menos que yo lo diga. El problema es que ¿quién lo dice? Lo dice el director del Servicio de Impuesto Interno, que es una persona nombrada ¿por quién? Por la Presidenta de la República, que finalmente es una autoridad política y que al parecer, tanto su coalición como ella misma, algo de involucramiento tenían en estos hechos. Por lo tanto, obviamente, esto tenía por finalidad dirigir la investigación. Ahora, ¿qué se hizo con posterioridad? Cuando asume el señor Barraza, el Ministerio Público empieza a mandar antecedentes, en el caso Penta, en el caso CQM, diciendo, ya sabe qué, hicimos este descubrimiento para que ustedes se querellen y presenten acción criminal. ¿Qué es lo que hacía el señor Barraza? Dijo, no, yo no voy a presentar acción criminal. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo la facultad de presentar lo que quiera, cuando quiera y eso lo establece la ley. Y no presentó más querella. Pero acá viene el tema que es más evidente y que da cuenta que finalmente acá se trataba de básicamente entorpecer o derechamente no investigar estos hechos. El año 2016, en octubre, y esto viene importante, vamos a poner acá, 2016 para que se entienda, octubre, 2016 ahí, el señor Barraza emite un oficio reservado. Así, tal cual, un oficio reservado, que después fue descubierto por la prensa. ¿Y tú sabes lo que decía el oficio reservado? ¿Qué decía el oficio? Recuerda. Mire, ¿sabe qué? Los delitos tributarios para este director prescriben al cabo de tres años. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la ley establece que la prescripción es de cinco o diez años. Entonces decía, no, para mí, que yo soy el director del servicio por una norma administrativa, yo les comunico, esto prescriben en tres años. Pero eso es burdo, hizo una presentación para modificar esa ley, ¿cómo lo va a hacer así a título personal, abogado? Es que lo hizo a título personal. Pero vámonos, vámonos a los tres años. Dijo tres años, ¿verdad? Ya, claro. Tres años, tres años es de octubre de 2016 a octubre de 2013. Ajá. ¿Tú sabes lo que pasa en octubre de 2013? ¿Qué pasa en octubre de 2013? Hacia atrás, por ejemplo, solo por ejemplo, está la pre-campaña de Michel Bachelet. O sea, el corte de tres años hacia atrás excluye gran parte de las campañas políticas, gran parte de las campañas senatoriales, de diputados y presidenciales. Y entre otras cosas, también incluye las pre-campañas. Qué curioso, ¿no? Tres años hacia atrás, no más. Y la ley establece cinco o diez en su caso. ¿Tú sabes lo que ocurrió con esto? Esto también juega a favor, entonces, de el potencial inconveniente que pueda tener Sebastián Piñera, justamente con lo que usted mencionaba hace algún rato, con esta factura que apareció por el cambio de mando, por la producción de ese evento, ¿o no? También incluye cualquier cosa que haya hecho Sebastián Piñera. Antes, obviamente, Sebastián Piñera no fue candidato en el año 2013, porque él era presidente de la República. Pero a lo que voy, justamente los tres años hacia atrás, que estableció como límite en forma administrativa y en contra de textos legales presos, bueno, dejaba mucho de estos hechos que estaban siendo investigados fuera del ámbito de la posibilidad de accionar por parte del Servicio de Impuestos Internos. Y eso, en la práctica, también impedía que esto se pudiese investigar de forma cabal. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que ocurrió? Cabal con Belarga, ¿no? Cabal con Belarga, dice. Claro. Perfecto. Es que lo que pasa es que ahí nos metemos ya en otra cosa. El Contralor José Bermúdez, que hay que reconocer que es una de las autoridades que realmente están cumpliendo con su labor de manera íntegra y valiente, porque además se ha echado a muchas personas encima, solo por cumplir con su labor. ¿Qué es lo que hizo? Dijo, ¿sabe qué? Este oficio, esto que hizo el señor Barraza, es absolutamente ilegal. Esto es absolutamente ilegal. Y el señor Barraza, además, tiene que explicar cómo decide presentar o no querella, porque él podrá tener la facultad que sea, pero no la puede ejercer en forma arbitraria. Pero además dijo algo más, muy interesante, que nos lleva a un buen conocido. Mira cómo las cosas se vinculan. Un buen conocido de Marco Enrico Minardo. El Contralor dijo, oiga, ¿sabe qué? Pasó algo raro con el señor Carlos Ominami. ¿Y qué raro pasó con el señor Carlos Ominami? Resulta que el Ministerio Público remitió los antecedentes vinculados al financiamiento que habría recibido Carlos Ominami de parte de quién, adivinen. SQM. De SQM. Para su campaña como senador. Resulta que los aportes de SQM fueron también con boletas o facturas ideológicamente falsas. Y el Ministerio Público le mandó todos los antecedentes al Servicio Impuesto Interno. Esto es al señor Barraza. Y el señor Barraza esperó siete meses, siete meses, para presentar una querella. ¿Ustedes saben lo que ocurrió al cabo de siete meses? La acción estaba prescrita. Y fue sobresedido. Y fue sobresedido. No porque dijeran que los hechos eran falsos, que no eran constitutivos delitos. No, dijeron, ¿sabe qué? Esta acción está prescrita. Si hubiesen presentado esta acción a tiempo, un mes, dos meses, dos meses, tres meses después de que recibieron los antecedentes, esta acción no habría prescrito. Entonces el contralor le dijo al señor Barraza, ¿sabe qué? Y usted tiene que iniciar un sumario relativo a esta situación. ¿Por qué no hubo una presentación por parte del Servicio Impuesto Interno? Obviamente. Con este caso. O sea, ¿por qué dejaron prescribir la acción respecto a Carlos Ominami? Bueno, finalmente, esto quedó, esto fue del año pasado. Hace algunos días atrás, el contralor tuvo que emitir un nuevo oficio solicitando que se reabriera el sumario vinculado a Carlos Ominami. ¿Por qué? Porque, ¿saben qué? En la práctica, esto no se está investigando. ¿Y por qué no se está investigando? Y esa es mi hipótesis. Porque, obviamente, lo que ocurrió con Carlos Ominami está dentro, precisamente, de lo que ha sido la política del señor Barraza. Esto es garantizar que, por lo menos desde la vía tributaria, no se va a seguir indagando nuevas aristas relacionadas con el financiamiento ilegal de la política o se van a seguir profundizando las aristas que ya están abiertas. Y acá viene la guinda de la torta. ¿Cuál es la guinda de la torta? Una última cosa. Entiendo que Carlos Ominami en algún minuto reconoció que le había llegado plata, pero no sabe cómo. Eso fue lo que explicó de manera pública. O que sí ese dinero es ilegal. Bueno, sí, pero lamentablemente... Lo habría sostenido, Carlos Ominami. Bueno, es una defensa bastante, digamos, pobre, pero como fuese, da lo mismo. Porque él no tiene nada que preocuparse. El señor Carlos Ominami puede hoy día pontificar de política en los medios de comunicación, hacer columnas, estar a cargo de fundaciones que se vinculan a materia de transparencia y otras equivalentes sin ningún problema. Como si aquí no hubiese pasado nada. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues si a mí la justicia me dijo que no tenía nada que ver. No, la justicia no le dijo eso. Lo que dijo fue, ¿sabe qué? El momento que presentaron la acción fue más allá del plazo. Y esto, a partir de lo que aparentemente es una negligencia inexplicable, a lo menos, de parte del Servicio Impuesto Interno a cargo del señor Barraza. La guinda de la torta, dijo usted. La guinda de la torta. ¿Sabe cuál fue la guinda de la torta? ¿Cuál es la guinda de la torta, por favor? Los directores del Servicio Impuesto Interno duran tres años en sus cargos. Y Fernando Barraza cesaba en su cargo hace algunas semanas. Entonces el gobierno tenía que decidir, el gobierno Sebastián Piñera, tenía que decidir finalmente a quién iba a nombrar. Claro. Fíjense, el señor Barraza, a quien la Contraloría General de la República, acá está el Contralor, dijo, ¿sabe qué? Usted cometió un acto manifiestamente ilegal, ¿no? Y ordenó abrir incluso sumarios relativos a hechos relacionados con su administración. Bueno, uno dirá, una persona así va a tener que salir, porque en el fondo es evidente. Sí, claro, está tremendamente cuestionada, ¿no? Y no porque él haya sido no designado la primera vez a partir del sistema de alta dirección pública, eso no tiene nada que ver, sino a partir de lo que hizo cuando llegó al servicio. Bueno, resulta que Sebastián Piñera dice, no, en el servicio de impuestos internos, Barraza se queda, se queda tres años más. La lleva Barraza como renca. Claro. Barraza la lleva. Ahora, es curioso, porque el presidente Piñera, en una entrevista el último domingo, públicamente dijo que ya sabe que la reforma tributaria, su aplicación, su implementación ha sido un desastre. La está anunciando en este momento la reforma tributaria por cadena nacional, no esta otra. Sí, 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 la anterior. La anterior dijo, mire, sabe que esto fue un desastre. La implementación, nadie entiende el régimen tributario que se aprobó en el anterior gobierno. Las pymes me han pedido suspender el pago de los impuestos este año, porque ellos no entienden el régimen tributario. Bueno, resulta que por ley, una parte de la implementación de esa reforma tributaria le correspondía al servicio de impuestos internos. Y ellos tenían que aclarar cómo se aplicaban estas normas a partir de dictámenes y otra reglamentación que tenía que dictar precisamente el señor Barraza. Y en este contexto, ¿lo ratifican? Entonces, ahí surge la duda. ¿Por qué lo ratificaron? ¿Lo ratificaron por su gran desempeño? ¿O en rigor lo habrán ratificado porque él da garantías probadas de que no va a profundizar las investigaciones relativas a financiamiento ilegal de la política y que afecta a todos los sectores? Al parecer, esto da cuenta del acuerdo transversal, tácito, hecho probablemente a espaldas de toda la ciudadanía, en cuanto a decir, ¿sabe qué? Acá hay que apaciguar las aguas. Si abrimos esta caja de Pandora, la verdad que todos vamos a caer y por lo tanto, lo mejor es mantener a este señor que ha dado cuenta y muestras de que nos puede dejar tranquilos. Señoras y señores, en la Franja de Daza, esta noche a través de las pantallas de Vía X en Cadena Nacional, ¡Gracias!